Yo solamente quiero bailar. Soy la femenina cargada del control sanitario. Ahí estamos con la ayuda de las rosas místicas. Acá también le tenemos... ¿Verdad que? Bueno, en vivo desde lo de Patti. Mati. Mati es. Mati. Ah, Mati. Mati. Matilde. La señora Matilde. Matilde, Matilde, Matilde. Matilde, te cuento que aparte de Kike, te quiere saludar Carlito Ortellado, Oscar Pinto. Dice que sos muy linda señora. Sí, bueno, me sigue tapada. Bueno, pero cuéntenos, por favor. Acá ya tengo para su íñez. ¿Qué? Eso fue de botas nomás. Pero a ver. Pero tengo, mira, tengo este para vos, Mati. ¿Qué es? Es el gel, pero no anda más. ¿Y para qué me querés dar ese paletín? Y ese es un gel libre de mosquitos, pero dice Marito. Entonces ya no creo que... Parada, amiga. Bueno, cuéntenos, por favor. La gente, un montón de cosas. Estamos acá nosotros, ¿verdad? Relando con la salud. Acá, tapabocas, no necesitamos. Usted es doctora, es enfermera. Cuéntenos su servicio, Matilde, doctora. No sé, licenciada. Sí, licenciada, en enfermería, por favor. En enfermería. En realidad, nosotros estamos acá, desde los exteriores, ¿verdad? Tratando y poniéndote, si es nomás se cayó mi casco. Estamos haciendo el control solitario, que la gente atienda y la gente sea siempre muy cuidadosa. En cuanto a la limpieza, en cuanto a lavarse, la mamá, usar, tapabocas, y también, y hasta con Marita Mágica, cuando andamos nosotros acá en el pueblo. Y la gente no entiende que tiene que usar el alcohol, acá, yo no voy a tener todo listo. Un panquito tengo acá. Y acá le tengo la misma microorganística que me ayuda. Va a ser un brebaje, entonces. Sí, para que la gente entienda y compresa. Este es un control sanitario que estamos haciendo. Y la prioridad es, punto número uno, lavarse las manos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y también, por supuesto, usar los tapabocas. No hay dolor de ir. Tapabocas, barbijo, aceite, toda esta parte. Y este también es muy importante, gente, para recordarles nosotros, por eso estamos haciendo el control aquí a WhatsApp. Y algunos tenemos que irnos luego con ganote en su casa. Hasta con estas cosas tenemos que irnos. Porque la gente conozcente y que los líderes, yo te diría, que tiene que ir consigo, que estimo bastante. No vaya a salir de mal de... Bueno, pero escuchen, escuchen. No va a estar, no va a estar, no va a estar, no va a estar, no va a estar. No va a estar, no va a estar, no va a estar, no va a estar. Eh, vaya, ya dijo, toda la gente ya renunció, luego ahí está que renunció también de mi colega, ¿verdad? Mi colega. Que, aunque con el alma, pero... Pero a ver, escúcheme una cosa, ¿cómo va a ser el control por WhatsApp? Sí, eso. ¿Cómo va a ser un control por WhatsApp? No entiendo. ¿Qué pregunta le haces? ¿Cómo por WhatsApp? Conjuntamente con la policía y todo, porque los perros necesitan, algunos necesitan garros. Yo dimosamente así la realidad aquí, que es Natu, o que hay allí, casu. Pero licenciada, si es por WhatsApp, ¿te van a clavar el visto nomás? Eso. El vistazo. No, 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 acá, de clavada, nosotros somos especialistas. ¿Qué? No sé, especialistas. Y acá, de clavada, va a ser, porque tenemos un GPS especial. Un GPS especial. Bueno, licenciada, vamos a hacer algo. Ahí, Quique, ya te mandó un mensaje, pues tiene consulta. Quiero que revises tu WhatsApp y en un ratito volvemos contigo, ¿sí? ¿Cómo, mamá, 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 mamá? Acá estamos en el control solitario. Acá no me hagan la media clavada. Estamos volviendo a la casa del carrito, a ver si tiene el doble o seguridad. Me mata cuando dice, vamos, estamos haciendo un control por WhatsApp. No, es por eso. Pues ya le escribiste, ya vamos a ver que te reviste. Está bien, no se enoje. Bueno, vamos a ver. Yo solamente quiero bailar.